Música Soy Marina y Marta y tú eres Alexi, de CAO y de Turisme Biz Música Me llamo Mónica Pons Yo soy Angélica, aunque todos me llaman Angie Tinc 20 años y estudié terceros de ciencias ambientales En tercero de la ESO le pregunto a mi profesora que salidas tenía a estudiar ciencias Sempre he sigut el típic xiquet que anava a sa mare i li diria Mama, vull con una mascota en casa Me dijo que había muchísimas salidas y desde entonces yo empecé a verme con una bata Y a día de hoy pues me sigo viendo con una bata Mi padre tenía un vivero y siempre me fijaba en cómo trasplantaban los esquejes Qué hacían en las tareas del vivero Pasaba molt de temps en Montío, venint els documentals de la 2 En concreto els documentals de fauna marina Porque generalmente la gente que se mete en estas carreras Suele amar a los animales, a las plantas, a la naturaleza en sí Para mí la parte de animales no es lupillo Yo soy más de la restauración de ecosistemas Cuando una persona va a la muntanya y ve un paratxe desolat Eso por ahí no es tan bueno, al contrario, le repercutís negativamente Porque las personas formen parte de la natura Yo creo que empecé a ilusionarme por esto cuando en segundo de bachillerato en Ciencias de la Tierra Mi profesor era como motivación Ciencias de la Tierra era como una introducción a gros modo de esta carrera Y sobre todo con las salidas de campo que llegaba a casa, se lo contaba y le gustaba Es que nuestra carrera no tiene más de 30 años Entonces antes la realización de una evaluación de impacto ambiental a una empresa no se le daba tanta importancia Pero hoy en día para la conservación es muy importante Tú ves que esa carrera tiene un objetivo y si ese objetivo es el tuyo pues adelante con él porque te vas a sentir muy lleno Puede ser que hay momentos en la vida en el que te da miedo, ¿sabes? El ir a la universidad o incluso puedes pensar que la universidad no es para ti Pero no es cierto porque simplemente tienes que encontrarte a ti mismo y saber cuál es tu verdadera vocación Es cuando te hace cierto El ir a la universidad no es para ti